Hola chicos, Biología 172. La selección natural. Dice, tal y como expuso Darwin, puede resumirse en los siguientes puntos. Selección natural. A nosotros selección, aunque sea solo por el deporte, nos suena siempre a elegir lo mejor y descartar lo no excelente, lo no mejor. Donde se pone de manifiesto que solo hay una finalidad, que es ganar, que es superar. Y para eso, debemos coger lo mejor de lo que tengamos en individuos o en especies. Seleccionar. Entonces dice, tal y como expuso Darwin, puede resumirse en los siguientes puntos. Uno, la variabilidad es una característica de las poblaciones de series vivos. Primero, la variabilidad existe. Variabilidad recuerda, porque lo dirá, recuerda que es lo contrario de uniformidad. Si todos fuéramos iguales, no haría falta selección. Diríamos, a ver, al pito, pito, tututututu, pum, a la selección. Oiga, que este está gordo. Que no, que ahora todos somos iguales. Pues no, no hay uniformidad. Es variabilidad. Y esta suya es una característica de la vida de todas las especies y de todos los seres vivos. Segundo, en cualquier población, segundo, en cualquier población, nacen más individuos que los que pueden sobrevivir. O sea que, en una cazuela, a ver, echa agua. Empiezan a echar agua, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y cuando está llena, la naturaleza sigue echando agua. Oiga, que se desborda. No importa, más. Dentro de un espacio, de un recipiente, de un ambiente, la naturaleza siempre produce más individuos de los que puedan ser contenidos. O sea, va a haber un excedente. Y ya sabe lo que se hace con los excedentes. Se descartan, se desprecian, se tiran... Sin meternos en consideraciones económicas, ni éticas, ni morales. Pero todos sabemos que hay producciones de determinado producto que, para que no bajen de precio, el año que hay sobreproducción, se elimina. Pero incluso, hace años que yo lo oí, tirándolo al mar. Espirufarro, tirándolo al mar. Repito, en cualquier población nacen más individuos que los que pueden sobrevivir. Es decir, debido a que los recursos son limitados. Es decir, debido a que dentro de este espacio hay unos recursos. Pero limitados. No son ilimitados. No son ilimitados. Si fueran ilimitados, estos excedentes que van a ser apeados de la cazuela, ¿eh? Tendrían permiso alimento y seguirían subsistiendo. Pero no. Esto es ilimitado. Tiene unos límites. Tanto alimento hay. No más. No podrán vivir todos los que han nacido. Eso ya significa que automáticamente unos seguirán y otros no seguirán. Y eso ya es seleccionar. O sea, el segundo punto que hay que tener en cuenta es que la naturaleza ¿eh? La naturaleza produce superávit. Voy a poner aquí superávit de individuos. Superávit, bit, 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 bit. Con B. ¿Qué? Que produce más de los que va a poder alimentar, de los que va a poder sostener. Tercero. Solo sobreviven solo sobreviven aquellos individuos con características que les permitan adaptarse al medio mejor al medio perdón al medio mejor que sus competidores. ¿Eh? ¿Quiénes van a salir despedidos? ¿Eh? ¿Y se van a derramar y perder? O al revés. Dicha la pregunta por lo contrario. ¿Quiénes van a quedarse en la cazuela y van a seguir procreando las sucesivas generaciones? Aquellos que tengan mejores características individuales que el resto. los que las tengan peores serán descartados por la naturaleza. Estamos también hablando de selección natural. que solo sobreviven solo sobreviven sobreviven aquellos individuos con características que les permiten adaptarse al medio mejor que sus competidores. Solo el que no se adaptarse al medio tan bien como lo hace este está en desventaja. y por último los individuos supervivientes originarán la siguiente generación y así transmiten las variaciones ventajosas de generación en generación. que aquí he puesto a pluma digo el corcho en los incendios. Cuando un bosque se quema hay algunas unidades que sobreviven y desde hace millones de años que siempre se han quemado los bosques porque es una cuestión natural hecha por la naturaleza sobrevivían unos árboles entre otros que podía ser también por otras por otras características porque ese árbol estaba muy escondido entre las rocas y las radiaciones caloríficas no le dieron pues esa puede ser una pero otros aguantaron la temperatura porque porque en su tronco tenía una coraza aislante que impedía el paso de las radiaciones del calor del incendio que degenerara el interior del árbol esta capa y cuanto más gruesa era más eficiente era y este árbol en un incendio a lo mejor no muy importante no muy calorífico o sea no muy tremendo pues ese árbol se libró y se libró por esto se libró por tener esta capa aislante entonces sus semillas transmitirán también este esta característica este gen de la producción del corcho en el siguiente incendio se volvería a repetir lo mismo de forma que este gen seguiría haciendo cada vez más decisivo más importante y se apreciaría que no sólo tiene la corteza el bolsor de los primeros congéneres que aguantaron esto sino que han ido haciendo mayor corteza fíjate uno que hace corteza el alcornoque que es de donde sacamos el corcho la corteza gruesa que desarrolla otros árboles el pino también lo hace menos que el alcornoque etcétera y se ha ido han ido salvándose los que se han adaptado al medio en este caso al medio del incendio actualmente los mayores conocimientos sobre las causas de la variabilidad es decir se han descubierto muchos más factores de la variabilidad que Darwin no conocía por ejemplo Darwin no conocía la existencia de las mutaciones y otra cosa y el desarrollo de la genética de poblaciones que se ha ido estudiando y desarrollando han modificado el sentido de algunos de los conceptos de Darwin es cierto hoy cuando se habla de supervivencia del más apto se entiende como supervivencia de los individuos que dejan más descendientes que generalmente son los más adaptados al medio ambiente es decir el individuo que deja más descendientes era el que estaba más adaptado al medio ambiente el proceso de la selección natural al elegir a los más adaptados por medio de la presión del ambiente tenderá a que cada generación presente individuos con más eficaces adaptaciones a su medio ambiente lo que decíamos de los pinos que cada generación presente a sus individuos más adaptados es decir los que tengan corteza mayor más conversar puesto que el medio ambiente cambia que eso también es cierto ya no hablamos de los incendios sino de otras por ejemplo la temperatura en las glaciaciones en el cambio climático etcétera etcétera puesto que el medio ambiente cambia las características que poseen valor adaptativo es decir las características que poseen valor adaptativo o poseyeron valor adaptativo en unas eras de la tierra puede que hoy ya no valgan no es que hoy ya no hay glaciaciones es que hoy ya no hay aquellos torrentes inmensos de aquellas lluvias impresionantes es que ya no hay movimientos ologénicos es decir que el ambiente cambia entonces si cambia las adaptaciones ya no serán igual de útiles con un medio ambiente prehistórico que con un ambiente actual y hoy pueden ser otras las adaptaciones puede que hoy ya no sea la adaptación física en el hombre estoy hablando sino la adaptación intelectual para la supervivencia sigo puesto que el medio ambiente cambia las características que poseen valor adaptativo pueden dejar de tenerlo o incluso ser perjudiciales y por tanto eliminadas el oso panda sobrevivió porque se adaptó a comer lo que había en aquel ambiente que era el bambú y predominó sobre otros que adaptaron su sistema digestivo o su metabolismo a esa única a ese único alimento que era el bambú hoy sabemos que muchos bosques de bambú están siendo desforestados y lo que fue una ventaja adaptativa para el oso panda adaptar sus estómagos o su estómago a la digestión del bambú hoy por falta de bambú el oso panda puede o puede llegar si no es objeto de atenciones especiales pues puede llegar a desaparecer ha cambiado el tiempo miles de especies que en la selva han vivido utilizando y adaptados perfectamente al medio que había si esa selva es desforestada y es convertida en campos agrícolas pues habrá muchas especies que habían gozado de su supremacía por adaptación y hoy no les va a servir de nada de esta manera se explica cómo la selección natural actuando sobre la variabilidad genética de las poblaciones es la responsable del proceso de adaptación de la historia de la evolución que es fundamentalmente la historia del proceso adaptativo la historia de la evolución en la historia del proceso de la secuencia de adaptaciones diferentes que los seres vivos han ido teniendo y haciendo valer para seguir en el eslabón siguiente y no perecer mutación y selección natural mutación es decir hasta qué punto las mutaciones son las responsables de esta selección natural en el proceso evolutivo podemos pues distinguir dos factores distintos ahora ya vamos a hablar del proceso evolutivo que nos ha dicho que no es ni más ni menos que el proceso de las adaptaciones y cuando decimos proceso estamos diciendo lo mismo que la historia por donde ha sucedido todo proceso de las adaptaciones que es lo mismo que el proceso evolutivo podemos pues distinguir dos factores distintos uno aparición de nuevas características heredables por mutación la aparición el sumar características o caracteres especiales producidos por o a causa de la mutación y otra elección de determinados individuos por selección natural elección de unos individuos por no por mutación por selección natural y el conjunto de estas dos cosas es lo que ha hecho o ha determinado que el proceso haya sido el que ha sido y que la evolución haya sido la que ha sido las mutaciones y la selección natural el valor evolutivo de las mutaciones dice es evidente pasando a la primera dice el valor de las mutaciones es evidente es el mecanismo responsable de la aparición de variaciones genéticas de la mutación es responsable o digina las variaciones genéticas a ver si dice genéticas o génicas sí genéticas variaciones genéticas la selección sin embargo la selección solo puede ser eficaz al actuar sobre poblaciones heterogéneas siendo absolutamente inoperante en una población genéticamente homogénea es la selección natural en contra o distintamente de lo que hace la mutación que es el original variaciones la selección natural solo puede ser eficiente real decisiva cuando se hace en una población heterogénea de individuos diferentes de individuos mejores y peores donde los mejores los más adaptados sobrevivan y los otros perezcan en una sociedad uniforme o homogénea la selección natural no tiene sentido ¿a quién voy a escoger si todos son iguales? si todos están igual de adaptados al medio ambiente ahí no puede actuar la selección natural actuarían y las mutaciones sí haciéndolo que esto que es homogéneo vaya siendo cada vez más heterogéneo así las mutaciones al ser las causas primarias de la variabilidad génica constituyen la materia prima de la evolución o sea que visto esto visto esto dice que la mutación la mutación va a ser la protagonista de la evolución la mutación pero las mutación se producen al azar y la mayoría son perjudiciales para los individuos en los que se produce no se puede explicar la evolución solamente por la existencia de las mutaciones o sea aunque sea la mutación el principal objeto de estudio para estudiar la evolución no va a ser el único puesto que dice que las mutaciones la mayoría de las veces son perjudiciales para el individuo en el que aparece en la selección natural perdón es la selección natural que al eliminar los individuos que presentan mutaciones perjudiciales y elegir a los que presentan combinaciones génicas más ventajosas dirige las mutaciones en un sentido que es el sentido de mayor adaptación las mutaciones se van a producir van a producir la variación génica pero estas variaciones pueden ser perjudiciales para el ambiente o favorables para el ambiente quien separará las favorables de las o sea las perjudiciales de las favorables quien la selección natural la mutación se encarga de hacer cromos 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 luego viene la selección natural y dice este sí este no este sí este no este sí este no la mutación produce y muchas veces mutaciones perjudiciales pero ya entra luego la selección natural a hacer que unas sigan y otras quedan eliminadas así los individuos que presentan mutaciones con valor adaptativo favorables serán seleccionados y desplazarán a través de sucesivas generaciones todo o sea no de la noche a la mañana aquí hay que meter tiempo siempre mucho tiempo de fase en fase desplazarán al resto de las poblaciones que no las posee y aquí en el margen dice dice puesto que las mutaciones se producen al azar se producen al azar es estadísticamente imposible que se originen las mismas mutaciones si hubiera una causa definida para que se produzca la mutación esa causa seguiría existiendo sería válida y las mutaciones serían todas en el mismo sentido pero es que dice que no que la mutación se produce al azar que por qué este gen en la recombinación génica se pasó al otro y este al otro y no fue el de más allá al azar y ya viste que luego en todo el proceso de la fecundación había muchísimos momentos en que al azar de los ocho gametos producidos siete no serían y sería solo uno pero era al azar pues lo mismo en la producción de las mutaciones al azar y entonces al azar produce pues de todo y diferente cada vez y el único que va a lograr coherencia y agrupar a unos favorables y distinguirlos o diferenciarlos de otros perjudiciales va a ser el otro cuchillo separador que es la selección natural dice la selección natural no opera sobre un gen aislado sino sobre todas las cualidades del individuo ojo ojo que esto también es importante o sea cuando un individuo sobrevive y otro no no es precisamente solo por un gen ese gen que le diferenciaba sino por ese gen más todas unas características con las que se suman características totales de un individuo de esta manera se explica que junto a sorprendentes adaptaciones aparezcan estructuras inadecuadas o indiferentes o sea inadecuadas que perjudican o indiferentes que ni favorecen ni perjudican como los órganos vestigiales de los que queda solo hoy un vestigio es decir un resto como es el apéndice vermiforme la famosa el famoso apéndice que nos da el cólico miserere el apendicitis el cólico miserere cuando no se podía operar le daba el apendicitis y se muere hoy no hoy es una operación de no más fáciles bueno pues eso sigue siendo un vestigio un residuo y sin embargo los nuevos los nuevos niños las nuevas generaciones lo siguen teniendo los músculos de las orejas en el hombre ah sobre esto no lo soy yo será por lo que y dice en el hombre será aquí en sentido epiceno de hombre y mujer pero solo hombre macho me ha pillado fuera del juego pero estamos hablando no obstante de estructuras inadecuadas o indiferentes como los órganos vestigiales es decir que esos órganos esos músculos de las orejas prácticamente ya no sirven para nada pero lo seguimos heredando muy bien esa ha sido la consideración de mutación y mutación y selección natural en el vídeo siguiente nos hablará de la especiación es decir de cómo ese grupo de individuos sobrevivientes formarán una especie un conjunto definido una especie hasta luego chicos seguiremos y un conjunto